¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de modo carrera con el Madrid Estamos en la tercera temporada, aún en el mercado de verano Y vamos a continuar, estamos con varias operaciones ahora mismo en marcha Importante sobre todo la de los delanteros, ¿vale? Muy importante ese hecho Vamos a verlo, vamos a verlo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar a los defensas, ¿los puedo quitar desde aquí o no? No, no se les puede quitar No voy a fichar ningún defensa, ya ha fichado Jimenez, así que es por eso que quería quitarlos Pero vaya, si no se puede, pues no se puede, no hay ningún problema Stones lo tenemos aquí, vamos a rechazarlo Bueno, vamos a esperar a ver qué media tiene porque a lo mejor Stones se puede fichar, ceder Igual se puede hacer algo porque Ramos va a empezar a bajar dentro de poco Cocielo, otro de los jugadores, otro de los objetivos para centro de campo en este caso Pero ya sabéis que para la llegada de Cocielo primero tiene que salir Vidal Mínimo Vidal Mínimo Modric está ahí, a ver, yo a Modric no lo quiero echar Vale, pero si llega una buena oferta y Modric está predispuesto a salir, pues se va El bicho está ahí viendo que ha bajado a 89 Está en decadencia, ¿vale? Está en decadencia en valoración Pero no en rendimiento Está ahí viendo que, a ver, ha jugado un partido y ese pretemporada, sí Pero la temporada pasada rindió bien, ¿vale? Rindió a un buen nivel, así que de momento lo vamos a seguir manteniendo ahí Partido contra el Nápoles, ¿vale? Vamos a ir... el equipo de pretemporada ha jugado antes, ¿verdad? Podría jugar ahora a los suplentes, venga En total, es pretemporada, tío Me da igual no ganar este torneo Creo que tenemos presupuesto suficiente como para hacer dos fichajes potentes Y vender lo que tenemos que vender, ¿vale? Porque es importante vender No podemos fichar y fichar y fichar y llenarnos el equipo, ¿no? Como lo tenemos ahora Tenemos que fichar Pero antes hay que vender Antes hay que dejar salir para dejar entrar A ver Agüero tiene que salir Vale, Agüero va a salir, sí o sí Vale, Castel, ojo con Castel, ¿eh? Ojo con Castel, que ya hizo un hat-trick, si no recuerdo mal Y vuelve a marcar ahora saliendo desde el banquillo, ¿eh? Ojo con Castel, el rendimiento que está dando Vamos a empezar con el Nápoles, efectivamente No Ah, no, que no hay penaltis aquí Que no hay empates aquí, quiero decir Ah, vale, no hay empates porque era en las semifinales, ¿no? Vale, no hay empates porque era en las semifinales Pues nada Me habéis hecho bastantes jugadores para fichar, ¿vale? Pero El que más Es Dybala Dybala no lo voy a fichar, ¿vale? No lo voy a fichar porque lo hemos tenido en el modo carrera de PSG Y no No lo veo Uno que sí veo es el Riyan de Casillas Me había dicho que lo fiche Tengo que comprobar primero si Casillas está retirado Porque si no, pues Pues no, Casillas no está retirado 37 años, es su última temporada Sí es su última temporada Si llegamos a una cuarta temporada Que no sé si lo haremos Pues podríamos Fichar a ese Riyan de Casillas Pero de momento, nada Vamos a ver todo lo que tenemos por aquí Lukaku aceptado Griezmann aceptado Y yo creo que Yo creo que ahí vamos a fichar Lo que nos hace falta, ¿eh? Yo creo que ahí se pueden venir Dos jugadores interesantes Febas al Tottenham Cedido un año Me parece bien No creo que vaya a jugar mucho el Tottenham Pero bueno, lo quitamos en medio Y a lo mejor suba un poco su valoración Y lo podemos vender por más La próxima temporada Tenemos a Lukaku y a Griezmann, como digo Pero no podemos fichar a los dos Al menos no de momento 90 millones en Lukaku 100 Griezmann, ¿verdad? Sí 190 millones ¿Qué pasa? Que no tenemos 190 millones ¿Van a llegar los dos? Yo creo que no ¿Vale? ¿De qué va a depender que lleguen los dos? De que salga Bale Teníamos una oferta del Arsenal Si no recuerdo mal Oferta del Arsenal Que la tenemos aquí Le hemos enviado, creo La contraoferta Y estamos a la espera De ver qué dice el Arsenal Si el Arsenal ficha a Bale Fichamos a Lukaku y a Griezmann Si no, pues nada Seguimos como estamos Tenemos a Garnier Y ahora vamos a ver eso de Bueno, vamos a verlo ahora mismo Vaya Vamos a acceder a Garnier Al Ajaxio, me parece bien Y ahora vamos a ver Qué ofrece el Arsenal 85 millones y medio No sé cuánto pedí No sé cuánto pedí Pero 85 millones y medio Me parece poco Me parece bastante poco 120 millones Es que no sé cuánto pedí, tío A ver, no puedo mirarlo esto Puedo mirarlo en el vídeo seguramente Tengo el vídeo aquí puesto Así que voy a echarle un ojo Porque esto de Bale Creo que fue al final del episodio ¿Vale? Esperad un momento Voy a intentar verlo rápido Para saber cuánto pedí A ver, tío Estoy aquí hablando de Castel Entrenamiento No Esto no Quiero ver lo de Bale Lo de Bale, tío No sé cuándo fue exactamente Eso es Eso es un problema ¿Vale? Es un problema Bueno, no sé si fue al final Si fue al principio No lo sé No lo encuentro Voy a pedir 120 millones Y ya está Si pagan 120 millones Bien, tiene 29 años 90 de media también Sí Pero tampoco es que Bale Tampoco es un jugador de mi agrado Ya lo sabéis Así que si sale Pues sale Magic 27 millones 25 stones No los quiero rechazar aún Pero casi seguro No va a venir ninguno de los dos El que sí va a venir es Griezmann ¿Vale? Griezmann va a venir casi seguro Sí, yo creo que sí Griezmann va a venir casi seguro Y Lukaku va a depender de Bale Yo creo que vamos a hacer eso Yo creo que vamos a hacer eso También estamos a la espera De vender Agüero Ninguna oferta por Agüero de momento Tampoco por Vidal Complicado Si no llegan ofertas No se puede hacer nada, tío Si no llegan ofertas No podemos hacer nada Lo que no voy a hacer Es mantener a Agüero A ver De titular quiero decir En el equipo Pues puede que lo mantenga Si no me ha llegado ofertas Evidentemente lo tendré que mantener Pero me gustaría echarlo Murphy ¿Quién es Murphy? Este es Rigen De algún jugador interesante Hostia Que tengo la plantilla completa Vale Pues si quería fichar a Griezmann Ahora Pues no podía hacerlo Lo he hecho sin querer Lo he hecho sin querer No sabía que tenía la plantilla llena Y Dobson Que es Gerard O este es Gerard Y este es Lampard O no sé Pero vaya Que son Son los dos, ¿no? Este jugador No es el Rigen de Van Persie Ni de coña A pesar de que está En la Liga Turca Que es donde se retiró Van Persie Este Es el Rigen de Van Persie 65 de media 19 años En el Bayern Es el Rigen de Van Persie O el de Huntelar O el de Huntelar Cuidado Vale Pues si es este De la Liga Turca Vale Es que había dos Había dos delanteros En la Liga Turca Este Y este Arnaud Wals Y Héctor Hahn Héctor Hahn Es el Rigen de Van Persie Y Just Teixe Es el Rigen de Huntelar Seguro Seguro Yo no he mirado Si se ha retirado Huntelar Pero creo que lo miré En el episodio anterior No lo sé Puede que sí Este es el Rigen de To Y este es Kimmich Este es Kimmich Vale Sin más Vamos a Vamos a seguir Tenemos el partido De Supercopa Partido de Supercopa De España Supercopa de España Dan pronto Es bastante pronto ¿No? El Southanto Acepta 22 millones y medio Por Banjik A mí me cuesta 27 ¿No? Banjik me cuesta A mí 27 ¿Verdad? Sí Bueno, no sé Vamos a fichar a Griezmann No puedo, ¿verdad? No, no ha vendido a nadie Pensaba que había vendido a alguien Pero no, no ha vendido a nadie Eh, Banjik Ahora mismo no puedo hacer nada con él Realmente, a ver Tenemos Estamos bien cubiertos De defensa, yo creo Tenemos 4 Si sumamos a Pepe Que nos ha retirado Yo pensaba que sí Son 5 Y si sumamos a Vallejo Que es un jugador Con potencial Y que se ha quedado un año Completamente parado Son 6 Eh, no tenemos que fichar Más centrales, ¿vale? No hay ninguna necesidad De fichar más centrales Eh El Arsenal me está pagando Todo lo que puede por Gareth Bale Pero yo lo veo insuficiente Lo siento A ver Bale no es un jugador de mi agrado ¿Vale? No es un jugador de mi agrado Pero es verdad que No ha rendido mal ¿Vale? Es una evidencia Es una realidad Que no ha rendido mal Entonces tampoco lo voy a echar por echar El Bayern fichar a Ceballos Por 22 millones y medio Ojo, interesante eso Interesante ese movimiento Y de hecho vamos a ojear a Ceballos No sé cómo estará Pero lo vamos a ojear Eh Son las 6 de la tarde Justo Ni un minuto más Ni un minuto menos Llevo desde esta mañana Despierto Evidentemente Llevo desde las 11 de la mañana Más o menos despierto Me he levantado tarde hoy En ningún momento Ha sonado música Ha sido ponerme a grabar Que llevo 8 minutos 42 segundos Y poner la música al vecino Todo el día sin música Os lo aseguro De verdad Os lo juro Todo el día sin música Ha sido ponerme a grabar Que llevo 8 minutos 42 segundos Llevaba antes Y poner la música Completamente increíble Pero cierto Partido de Supercopa Contra el Barça ¿Es la Supercopa de España Antes que la de Europa? Esto no es así La verdad es real No No es así Y de hecho He visto que está fatal El calendario Porque tenemos a los dos días De la Supercopa de España La Supercopa de Europa No lo entiendo muy bien Pero bueno Eh ¿Quién está afuera? Está afuera Kroos Kroos es el que está lesionado Y Casemiro Que lo va a sustituir De momento va a seguir Agüero A lo mejor se gana A lo mejor se gana Un puesto Durante la pretemporada No lo sé No lo sé Agüero igual te gana su puesto La pretemporada ¿Quién sabe? A María Casemiro Gol de Cristiano ¿Veis lo que decía tío? Gol de Cristiano Joder ahí está el bicho Ese es el bicho Tío Ese es mi bicho Tío Que estará acabado Y todo lo que queráis Que estará bajando la media Tendrá 89 de media ya Pero que tío Que acaba de hacer un doblete Bale ganándose el puesto Y Agüero de momento Pues saliendo Saliendo en la primera parte Hot trick del bicho Hot trick del bicho Madre mía Que espectáculo de verdad 4-0 Reventamos al Barça Con la MSN Con Neymar Que se ha quedado Neymar se ha quedado Y mira para lo que se ha quedado Hostia Podríamos intentar Fichar a Neymar Si, 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 si Si, si, si Es el nuevo objetivo Es el nuevo objetivo Es el nuevo objetivo Neymar Si, ¿por qué no? 95 de media No sé si será El mejor jugador del mundo Ahora mismo Pero seguramente sí Vamos a fichar a Neymar Tío Somos el Madrid Somos el mejor equipo Del mundo De Europa De todos lados Vamos a fichar a Neymar Tío Vamos a fichar a Neymar ¿Por qué no? Eh, a ver La operación Griezmann Sigue ahí, ¿vale? Pero si fichamos a Neymar Podemos poner al Cristiano De delantero ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien El problema es que Ahora mismo Tenemos que liberar Tenemos que liberar fichas Tío, que tenemos el equipo Lleno Completamente lleno, tío Vamos a esperar Que pase a la Supercopa de España Para decirle Mira Incluso con Neymar En vuestro equipo No habéis sido capaces De ganarme Este Este Wallace No es nadie Bueno, sí Será rellen de alguien Pero no de ningún jugador top Stones 81 de media La verdad Bastante flojo Y Creo que no Creo que he quitado a Banjik Banjik tendría buena media Seguramente No lo sé Mariano 15 millones y medio Es poco por Mariano 14 ofrecen Vamos a pedir 20 Venga Mariano puede liberar La primera ficha del equipo Increíble que sea Mariano Que vaya a liberar una ficha Pero sí, es así Se han cancelado todos los contratos Sigo sin tener espacio en el equipo Estamos ahora mismo en problemas ¿Vale? En problemas Aunque no lo parezca Segundo partido de Supercopa de España Vamos con los suplentes ¿Eh? Con el 4-0 de leído Yo creo que vamos sobradísimos Vamos a ir con suplentes Porque después viene el Liverpool Supercopa de Europa Y una Supercopa de Europa Que también quiero ganar Evidentemente Equipo suplente ¿Dónde estáis? Aquí Equipo suplente Con jugadores que tienen que salir Como Vidal Jugadores que pueden salir Como Florenzi Y otros jugadores Que también pueden salir Como Luka Modric Vamos allá Vamos allá Barcelona-Real Madrid Quizá debería empezar a poner A Morata de titular Puesto que Agüero no tiene sitio Es una realidad Que Agüero no tiene sitio Ha jugado antes Y no ha hecho nada Le voy a dar la oportunidad De la Supercopa de Europa Contra el Liverpool Y si después es una cenada Tío Agüero va afuera Es que de hecho De hecho va afuera Vale, va afuera Lo que puede hacer es Cambiar la situación De momento con el partido de ida No ha cambiado la situación Y si en la Supercopa de Europa No hace nada La situación va a seguir siendo igual Y se va a ir André Gómez falla Un penalti en el minuto 80 Vidal se lesiona A Vidal Alex Vidal Ojo Vidal Alex Vidal No mi Vidal No Arturo Alex Y Madrid se ha marcado en el 89 Pues bastante bien Bastante bien Ganamos al Barça 5-0 en el global Yo creo que queda claro Quién es el rey de España Al menos España De Europa también Porque hemos ganado Las tres Champions Yo creo Pero bueno Vamos a decir Que de España Y de Europa Joder Y de Europa Somos reyes de Europa De España De todo tío De todo No sé si ha ganado Las tres Champions Pero dos por lo menos Sí Premio del torneo Vamos a ver Premio del torneo Mi puesto en el club Que estás fuera del club A ver Bale No te quejes De tu puesto en el club Que has jugado al partido de ida Déjate de monterías Que rack Vamos a avanzar Partido contra el Liverpool Y me estoy empezando A poner nervioso Porque no sale nadie del equipo ¿Dónde está? ¿Dónde está Mariano? Mariano no se iba Voy a poner el ventilador ¿Vale? No sé si va a molestar Pero es que no puedo Que es que Me estoy muriendo de calor ¿Vale? Tengo que poner el ventilador Es una obligación Casemiro ha jugado Casemiro le aguanta al físico Mirad Mirad lo poco cansado que está Para haber jugado un partido Hace dos días Final de la Supercopa de Europa Contra el Liverpool De momento los traspasos Más caros Draxler había debutado antes Yo lo había visto antes Y pensaba que ya llevaba tiempo ahí Pero no Ojo Giovanni Dos Santos Que se va al Hoffenheim Vuelve a Europa Vuelve a la Bundesliga Real Madrid y Liverpool Vamos con el partido Supercopa de Europa Vamos allá Joder Que es un partido importante Jugamos en casa de nuevo Con Casemiro jugando de titular Por la lesión de Kroos Y con Gareth Bale Marcando y demostrando Que es jugador de este equipo Y que va a seguir siéndolo Al menos una temporada más Al menos una temporada más Marca Bale el segundo Madre mía Bale Madre mía Me planteo venderlo Y mirad lo que hace James falla un penalti Estando Cristiano Agüero Y Bale en el campo No sé qué hace tirando James No, no lo entiendo Minuto 80 Esto está acabado Un tercer gol Sí Bale, Bale, Bale Madre mía Bale Madre mía Bale Y me había planteado venderlo Nada, ni de coña Ni de coña Yo le puedo tener mucho vasco A la vida real Pero no Aquí se queda Bale se queda Bale se queda Oficial Vale, Mariano se va Estamos ahora con el cachondeo, ¿no? A ver Bill se queda Mariano se va Mariano se va A Pepe no lo voy a vender Es que mirad, tío Tengo seis jugadores transferibles No, cinco Bueno, cinco Cinco, seis Da igual Vidal Uno de ellos Agüero Otro Jiménez Llorente Y alguno más que seguramente podré poner Y no tengo puesto Bellerín está ahí Pero podría poner transferible a Florenzi Y si vendo a Florenzi me quedo con Bellerín Y ya está Venga, vamos a poner transferible a Florenzi también He puesto eso por sueldo sin querer Y vamos a ver No puede salir nadie más, tío Alguien más podrá salir Tío, si no empiezo a echar aquí jugadores de la cantera, eh Ya ves tú Ya ves tú el problema A ver, canteranos 54 de media, fuera 54 de media es muy poco 54 de media es muy poco, fuera Este está transferible ya Eh, 56, 17 años, fuera Fuera No voy a subir a ninguno No voy a subir a ningún canterano que no llegue a 60 de media Descontento en tal vez falta de partidos Pero ¿qué partidos quieres que te dé, máquina? ¿Qué partidos quieres que te dé? Vale, ya tengo bastantes jugadores transferibles, ¿vale? No sé de cuántos serán Pero son bastantes A ver si ahora empiezan a llegar ofertas Podemos vender jugadores Porque de momento solo ha llegado oferta por Mariano Y por Bale Que si por Bale hubiese sido una buena oferta Lo habría vendido Pero... Ahora no Ahora no Antes era Supercopa, sí Pero ahora, ahora no Pero ahora se han negociaciones por Bale No, no, no Se han acabado esas negociaciones por Bale Oferta por Sergio Díaz para salir cedido Esto no me ayuda porque no estoy liberando fichas Sigue perteneciendo al equipo Al Cádiz Ojo al Cádiz Ojo al Cádiz, sí Está muy bien eso de que se vaya al Cádiz Pero quiero ofertas Quiero ofertas Quiero ofertas Vidal ¡Hombre! Una oferta Por Vidal para volver al Bayern Pues vete al Bayern, vete al Bayern Eh... ¿Cuánto puedo pedir? 40, ¿no? Vamos a pedir 40 Vamos a pedir 40 A ver Eh... Gente del Bayern de Monich No os alarméis Que... No convulsionéis, ¿vale? Os pido 40 Pero podemos negociar, ¿vale? No rechacéis así de primeras, ¿vale? Vamos a negociar Vamos a negociar Yo pido 40 Y ahora vosotros os ofrecéis 30 y algo Y a lo mejor yo os acepto ¿Vale? Vale, lo aviso Porque sé que van a empezar a convulsionar Van a decir ¡Oh! No pagamos 40 millones Y no, no, no A ver, tranquilidad, tranquilidad Gente del Bayern de Monich Tranquilidad Vale, vamos a negociarlo Vamos a negociarlo A ver 2 o 68 Bien Perfecto A ver Vamos a darle Y quiero ver jugador vendido Quiero ver algo Final previsto, segundo Le acabo de meter 5 al Barça A la Supercopa Y final previsto, segundo Qué gracioso es el FIFA, de verdad Joder A ver, a ver Aceptalo Vale, vale, vale No han convulsionado Vale Perfecto Vidal se va Mariano se ha ido Estamos liberando espacios Podemos hacer ofertas ¿Y por qué vamos a hacer ofertas? Ya lo he dicho antes Vamos a por Neymar, joder Vamos a por Neymar Es que con dos huevos Que vamos a por Neymar Teníamos a Griezmann hecho Teníamos a Lukaku hecho Pero vamos a ir a por Neymar Vamos a ir a lo grande Que Neymar cuesta 180 millones Para 180 Si en realidad cuesta 222 En realidad cuesta 222 Pero yo pago 180 He pagado 280 porque es lo que he ponido Vale, no porque Veste yo aquí loco ni nada Y además Seguramente van a pedir más Que es el Barça Es un club rival Ya sabéis que cuando es un club rival Suelen pedir más Ya veremos Ya veremos que acaba pasando con eso Florenzi También puede salir del equipo Vidal Si sale Vidal del equipo Hay que tener ya preparado Un centrocampista Hay que tener preparado Un centrocampista De hecho Vidal va a salir del equipo Es oficial No es oficial Pero prácticamente Can o Coccielo A ver, veamos Edades Can, 24 Coccielo 23 creo, ¿no? 22 Coccielo Vamos a tirar por Coccielo Vamos a tirar por Coccielo Tenemos únicamente que mandarle De nuevo el contrato Así que listo Le ponemos jugador de rotación Y listo 83 y media 22 años Jugador joven Que viene aquí A aprender A mejorar Incluso puede ser importante En un futuro Quién sabe Depende de lo rápido que suba Seguimos avanzando Partido con las palmas Que tenemos ahí Pero no vamos a llegar a ese partido ¿Verdad? No vamos a llegar Oferta por Lange Coccielo lo tenemos listo ¿Vale? Coccielo lo tenemos listo Pero no es el momento Lange Uno de los jugadores de la cantera Venga, fuera 300.000 Venga, no te voy a pedir más Fuera Fuera, hay que liberar espacio Tío Por lo menos ganamos 300.000 ¿Veis? Es un jugador que ha salido de la cantera Que ha costado ¿Cuánto cuesta ficharlo para la cantera? 25.000 Creo que cuesta Creo que cuesta 25.000 Y lo hemos vendido por 300.000 Ahí está el truco Informe sobre Ceballos Sí, sé que estoy yendo con la prisa Quiero terminar esto Quiero terminar esto Fecha límite de convocatoria Sí, ya lo veré Vendido Lange Vale Y el otro vendido es Vidal Sí, 36 millones Bien, perfecto Coccielo Ya, fichado Coccielo ya está en el equipo Y he visto que han aceptado la oferta por Animar Así que lo vamos a ver ahora 44 millones Se ha costado Coccielo Nos han inflado el precio por ser el Madrid Eso lo sabéis, ¿no? Eso lo sabéis Y si no lo sabéis Pues os lo digo yo 625.000 Y quiere cobrar Neymar No sé No sé dónde se metería en la escala del equipo Pero yo creo que es el segundo Debería ser el mejor pagado del equipo Porque es el mejor jugador del equipo Si lo ficho Pero no Va a ser No sé cuál va a ser Vamos a verlo Yo creo que por detrás es Cristiano, ¿no? Sí Por detrás es Cristiano Y por encima de Agüero Neuer Modric Bale y Pepe Entre otros Bueno, por encima del resto del equipo Básicamente Vale, pues A Pepe le queda un año de contrato Yo creo que a Pepe no lo voy a renovar Pepe tiene intención de retirarse Vamos a ver eso Pepe tiene intención de retirarse No parece tener intención de retirarse O al menos no lo pone ahí Vamos a ver el tema de los contratos Vamos a intentar renovar a Pepe No, Pepe, no No vas a cobrar más Vas a cobrar menos Vas a cobrar menos Porque cada vez eres peor jugador Por la edad, ¿eh? No por otra cosa Pero cada vez eres peor jugador Pepe, ya tienes 82 de media No te puedo pagar más todavía Oferta de contrato aceptada por Neymar Y tenemos aquí a nuestro Galáctico Para finalizar el episodio Neymar Neymar Se viene Neymar se viene Neymar viene al Madrid Venga, fírmalo 180 millones más barato que la vida real Y mejor jugador Porque aquí tienen 95 de media Y Neymar se viene Neymar se viene Pues inesperado completamente Pero... Bien Es un gran fichaje Hemos dado un golpe encima de la mesa Y si el Barça creía tener alguna posibilidad de ganar la liga Pues ya no lo tiene Ya no lo tiene Neymar, ¿dónde estás? Aquí está Neymar Que va a ser El jugador estrella del equipo ¿Vale? Va a ser el jugador estrella del equipo De aquí a que acabemos el modo carrera Porque con 95 de media ya me dirás Con 95 de media ya me dirás ¿Qué vamos a hacer con él si no? Pues la estrella del equipo, tío La estrella del equipo junto a James ahora mismo Junto a Bale, Cross, Cristiano, Neuer Y otros tantos más En fin Espero que os haya gustado este episodio No, realmente no Realmente no No, no, no No espero nada No espero nada Porque vamos a seguir, tío Me está gustando, joder, el mercado Y quiero seguir un poco más Partido con las palmas Quiero seguir un poco más, tío Quiero seguir un poco más A ver, hemos renovado ya la plantilla Falta por vender a Güero Pero hemos Hemos largado a Vidal Hemos fichado a Cocielo Y hemos traído a nuestra nueva estrella Que es Neymar Hemos mejorado el equipo No hemos mejorado el equipo Porque Vidal tiene 85 de media Y Cocielo 83 Sí Pero nos hemos quitado un jugador Que no quería Que quería más protagonismo Y no se lo podíamos dar Que es Vidal Y hemos traído a una estrella Que es Neymar Y todavía no hemos vendido la otra Que es a Güero Pero Espero venderlo rápido Habrá que ver también El rendimiento de Cristiano De delantero centro, ¿vale? Porque Cristiano estaba marcando Goles y eso De extremo Igual ahora de delantero No va bien No lo sé Lo veremos Pero Cristiano Yo creo que sí Yo creo que sí Por lo menos le vamos a dar Una temporada a Cristiano Sí que es verdad Que a Güero Ha tenido media temporada Mirad Ya está Vale Vale, no hay nada más que decir Cristiano funciona de delantero Ya está Es que no hay más, tío Minuto 6 Y ha marcado gol Pues ya está No hay más que decir Estamos debutando en la liga Con gol de Cristiano Y con victoria de momento Frente a las palmas Entra Asensio por Isco La magia La magia entra por la magia Sale Ramos Lesionado Y acaba el partido Sale Ramos lesionado Ojo con eso Ojo con eso Porque Ramos tiene ya 88 de media Es una buena media Evidentemente Pero Ha bajado con respecto al inicio Y Y ya va teniendo una edad Ramos No le queda mucho yo creo Vale Es una lesión leve 15 de tobillo 3 semanas Vale, no es mucho Pero si hubiese sido Una lesión grave Igual empieza a bajar Más de la cuenta Y habríamos tenido Un problema Pero no No ha sido así Tenemos 5 mensajes Y con esto Vamos a finalizar Ahora sí El episodio Lesionado Lesionado Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y aquí estáis Viendo los jugadores Que hay transferibles Ahora mismo Florenzi no es Necesariamente Transferible Porque Florenzi Ha dado un buen rendimiento Pero si A ver Una cosa O la otra O cedemos a Bellerín Hasta el mercado de invierno O vendemos a Florenzi Vale Florenzi lo vamos a vender Si no es ahora En el mercado de invierno Teniendo en cuenta Que llegan ofertas Claro Es que también es importante eso En fin Dependemos de lo que El juego quiera hacer De si llega una oferta De cesión De traspaso De lo que sea Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Animar se viene ¡Suscríbete!